Fueron sensaciones muy fuertes, son esos partidos que marcan y que los jugadores han sabido jugarlo de una manera increíble y por suerte quedó la clasificación de nuestro lado. El equipo entendió de qué manera había que jugar un partido decisivo y los dos, tanto el de la boca como el de ayer, yo creo que el equipo fue muy intenso en cómo debía jugar el partido. Teniendo en cuenta de lo que se venía hablando de nosotros, de que estábamos desgastados, de que no llegábamos bien, de que habíamos sufrido la competencia, la extensa competencia que venimos teniendo tan continua y casi con los mismos jugadores. Y bueno, supimos sobreponernos a todo eso y nos hicieron sentir más fuertes todavía, porque cuando yo dije que teníamos un plus todavía se trataba de esto, de que no había que tocarle el orgullo a este plantel, que venía siendo un esfuerzo enorme y que bueno, fuimos a jugar estos dos partidos muy difíciles, pero con el espíritu necesario como para sacarlo adelante, la personalidad y el carácter, y creo que se reflejó en los dos partidos. Me siento identificado con este grupo de jugadores, con lo que refleja dentro de la cancha, por cómo juega, por cómo supo jugar en los momentos que se pudo jugar bien, teniendo un alto vuelo futbolístico y por cómo muestra un carácter y una personalidad a la hora de jugar partidos decisivos. Entonces, el abrazo de ayer fue un abrazo del alma, que le dio un alivio a mi corazón y compartirlo con ellos fue de muchísima emoción. Yo no sé si es mi mejor momento en mi corta carrera, porque no lo mido en cuanto a los logros o a las victorias, porque hay muchísimas cosas que uno realmente evalúa y el día a día tiene un montón de circunstancias que uno se siente realmente fortalecido. Pero bueno, como esto es fútbol y necesitamos muchas veces medir en cuanto, por cuanto el precio que tiene la victoria o la derrota, no sabemos llevar solamente por eso. Pero si tuviera que medirlo de ese lugar, diría que sí, porque fue algo que va a quedar en el corazón de los hinchas. Las cosas de la vida son las que se van presentando y que hay que ir asumiendolas, más allá del dolor que eso causa, como la pérdida de un ser querido, como es mi madre. El hecho de seguir para adelante y que un grupo de jugadores me haga sentir realmente bien. No solamente los jugadores, sino mucha de la gente que he tenido la posibilidad de que se haya manifestado a lo largo de todos estos días. Eso realmente lo quería reconocer porque iba más allá de los colores, porque fue muy extensa la gran cantidad de gente que se ha manifestado. Así que, nada, seguir para adelante y enfocarme en el trabajo y en los efectos que los tengo, por suerte, y que están ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!